Hola, soy LetiG99 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plugs and Stylus. Bien, pues aquí tenemos nuestros Plugs and Stylus y vamos a proceder a probarlos con una pantalla capacitiva, en este caso con un móvil, un celular Samsung Galaxy S3. El primero tiene apariencia de bolígrafo, es de la marca Pritex, tiene la punta de goma para escribir en pantalla capacitiva y también, si giramos, tenemos la mina para escribir en papel. Es tinta que cuando se acaba no podemos reponer, eso es verdad, así es. Desbloqueamos el móvil y vamos a coger nuestro Stylus y entramos en la aplicación EsMemo. Abrimos una página nueva y bueno, podemos empezar a escribir. Vemos cómo escribe y vamos a ver también cómo borra. Lo hace perfectamente. Y ahora vamos a probar también estos otros dos. Son más pequeños. Le damos a escribir y bueno, pues pintamos. Este otro. Es un poco más grande. Escribimos igual. Y ahora borramos. Lo hacen perfectamente. La diferencia que hay es que tanto este como este nos sirven como plugs para introducir la ranura de MiniJack 3.5. Y evitar que entre polvo o utilizarlo como adorno para el móvil. Este de igual forma. Lo introducimos. Y lo llevamos como adorno en el móvil. La diferencia entre estos tres. Este es más práctico para tablets, por ejemplo. Es más largo, se puede escribir mejor. Este también es bastante cómodo. Y nos sirve como adorno y como tapadera para evitar el polvo. Y este también podemos escribir con él. Algo más incómodo porque es muy pequeñito. Pero, bueno, lo podemos llevar a todas partes. Puesto en el móvil y nos sirve. Si os ha gustado este vídeo, le dais a dedito arriba, unos likes. Si os queréis suscribir para que lleguen mis próximos vídeos a vuestro correo lo antes posible. Y bueno, ya sería una locura si lo compartís en las redes sociales. Os dejaré por aquí mi Twitter y mi Instagram. Y bueno, ya sabéis. Muchas gracias y nos vemos. Chao. ¡Ey tú! Espera, espera, espera. No cortes el vídeo todavía. Si tienes alguna duda, puedes dejarlo en la cajita de información. O si no, hacerme cualquier pregunta en Twitter, en arrobaletigen99. O en Instagram, en arrobaletigen99. Gracias por verlo. Y ahora sí. ¡Chao!